Sí, es Racing el destino de Sebastián Pérez. Deberán vender una parte del pase para liberar ese cupo, recién ustedes muy bien lo explicaban. Es uno de los jugadores que ya hace mucho tiempo Boca está negociando. Recuerden que Sebastián Pérez no fue la pretemporada a los Estados Unidos. Tampoco lo hizo Gino Peruzzi, por lo que no iban a tener lugar en el plantel de Guillermo Barros Esqueloto. Por eso mismo, probablemente esto se defina con la partida de Sebastián Pérez. Al conjunto de Avellaneda, al margen de lo que dijo Marchi, de lo que explicó desde Agremiados y todo lo que trascendió con respecto a Lucas Yolaza. El uruguayo va a firmar en un rato su contrato con Boca. Será un préstamo por un año. Ya contamos cómo fue la operación. Va Maroni, también va Pochettino a Talleres de Córdoba por ese tiempo, ese lapso que demandará el préstamo. Perdón, perdón, Tato. Perdón, una pregunta. Acaba de decir hace unos momentos aquí Esteban Edul que cuando es un préstamo, en la orden local, el jugador sigue ocupando cupo en el club que es dueño de su pase. Entonces no ocuparía cupo en Boca. Porque sí es un préstamo. No puedo ocupar cupo en los dos clubes. No, no, yo, claro. Si es a préstamo dentro del país, es para el dueño del pase. Bueno, entonces no ocupa cupo en Boca. Para los dos, para los dos. Para los dueños del pase. Para los dos. Y dueño de pase es Talleres. Está bien, no, no, está bien. Pero estaría préstamo en Boca. Como juega en Boca, ocupa para los dos. Si lo compra, ocupa solamente donde juega. Bueno, no, esto es una cosa que no se entiende bien. Tienes que adquirir una parte para que libere. Para que libere en un equipo, tiene que comprar uno. O sea, que Olaza pasaría a ocupar cupo tanto en Talleres como en Boca. Salvo que Boca compre un 2%. Bueno, por eso. Pero no, pero estaba de decir que se apresta. Antes no se permitía tampoco un pequeño porcentaje. Porque si no, te solucionaba poniendo un 0,2. Exacto. Pero la última vez que se permitió eso fue con el caso Carlos Sánchez. Bueno, cuando River quiso liberar a Sánchez... No sabemos cómo en los papeles figuran esas cosas. Bueno, es verdad. Porque no sabemos cómo se figura el 100%, pero en las tribunales... Porque además después quedó libre. ¿Qué pasó con el 3% del equipo mexicano? Por eso le perdió el 3%, claro. Por eso es clave que a partir de ahora se cambie la reglamentación. Marchi lo que tiene que salir a decir ahora, más allá de que ya está, es a partir de este momento, desde el caso Boca, se cambia la reglamentación. Si no... Pero Marchi... Porque Marchi habla de que... Porque Marchi... Si Marchi ya le va a decir que cambia la reglamentación para Boca... Bueno... Va a haber un coro de quejas diciendo por qué cambió la reglamentación para Boca. No, va a haber un número importante de equipos que van a tener 7 extranjeros a vez de 6... No estarían justificados los reclamos de los otros clubes. ¿Y quién puede incorporar tantos jugadores? Después Marcelo dirá con razón que Boca hizo las cosas bien económicamente para poder incorporarlo. No dije nada, no, no, no. Bueno, para, para. Juan Pablo, mirá que Villa Dalmine incorporó 11 titulares. Dalmine. Sí, a qué costo. El que quiere puede incorporar. Yo creo que no es el mismo abonato que los argentinos. Seguramente. Depende. A veces sí. Estaba jugando el argentino, Blas. Pero acá la discusión es otra. Porque nosotros podemos discutir cuántos extranjeros puede tener cada equipo. Y es una discusión que cada uno puede tener su postura. Acá la discusión es si están cambiando... O sea, lo que lo hace polémico el tema, no es tener seis o siete extranjeros, lo que lo hace polémico es si Boca estaría... Pero acaba de decir Tato, muchachos, estamos discutiendo una cosa que está terminada. Tato, te pregunto, ¿Boca va a vender a Sebastián Pérez a Racing? Sí, seguramente un porcentaje le va a vender a la margen del préstamo. Está bien, León, pero no cambia el concepto de la discusión. Porque la discusión... Y le va a liberar el cupo. Cambia el mapa, pero no cambia el concepto de la discusión. Perdón, la discusión o el enojo de Donofrio no es porque Pérez se va o Pérez no se va. El enojo es porque siente que Boca, si tiene una necesidad, tiene el poder suficiente como para resolver la NASA. Ese es el tema. ¿Quién habló? Pero parece mentira. Estoy asombrado de este pibe. Cada vez que pasa el tiempo, está peor. ¿Pero qué te asombra? Habla Marchi, que es el responsable. Marchi, lo llaman a Marchi. Que fue el que peleó por el cupo de extranjero toda la vida. Más allá de su problema. Que no quería. Peleó que no quería. Dicen que es chif, pero está bien. Y lo discuta a Marchi. Pero peleó por el cupo... Entonces, él habla desde la soberbia. No, no lo sabe. Marchi puede... Marchi... Que no quería más de tres, ahora acepta siete. Marchi, primero, es humano. Y como humano puede equivocarse. Porque incluso, no recordaba bien el ejemplo. No sé si puede equivocarse. O sea, Martín se equivocó. Habló en Sportia hoy, Marchi. No lo escuchaste. Si no lo viste. No, está mola. Mirálo. Escuché lo que dijo a él. No hablamos nosotros. ¿Qué hablen los protagonistas? Habló, Marchi. ¿Para qué fue Sportia? Mariano Grosman a la puerta de Gremió. O se habló con el secretario general de Gremió. Dijo esto. Pero escuché a él. Un jugador a préstamo dentro del fútbol local, ocupan los dos equipos. Si Olasa. Va a préstamo dentro del fútbol local o un malo dos. Si Pérez va a préstamo a Boca. ¿Ahora si compra un pedacito o no? Si ocupa, no. Ahí va. Es esto. Claro. A ver, Marchi.